Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la miopatía. Bueno, es un término médico que se refiere a una enfermedad de los músculos. Algunas enfermedades musculares se van a producir cuando el sistema inmunitario ataca a los músculos. Tenemos que ver las causas por las cuales se está atacando nuestros músculos. En lugar de defender, atacar, bueno, habrá que comprender bien esto. De qué manera sucede para desactivarlo, ¿no? Porque, pues, el sistema inmunitario sabemos que está para defendernos, para protegernos, para rechazar padecimientos, en fin. Y de pronto, ¿qué sucede? Pues, que atacan nuestros músculos. Sí, por eso le llaman la enfermedad autoinmune. Sí, entonces, veamos por qué esta miopatía inflamatoria se presenta. Se vuelve crónica, porque si no la atendemos después cuesta más trabajo. Viene acompañada por una debilidad muscular. Cuando decimos no sostengo los objetos porque se me caen, o mi cuerpo no lo puedo sostener tampoco porque se me vence, claudico, se acaigo y no veo la explicación, ¿no? Bueno, ya vimos que el sistema inmunitario es el que está creando la alteración, el daño, ¿no? Es un daño. Pero a su vez, ¿qué sucede? Que puede haber una reacción alérgica, ¿no? Entonces, en esa reacción, pues, hay un desorden. Son las alergias, ¿no? Se presentan y hacen colapsar el sistema inmune, lo alocan, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tipo de reacción alérgica la que está sucediendo. O bien, utilizar plantas que combatan la alergia, ¿no? Para que no el sistema inmune se vea agredido, ¿no? Rebasado. También con la exposición a una sustancia tóxica o a un medicamento también puede ser. Por eso siempre estamos insistiendo en que no debe de utilizar puede ser tipo de medicamentos de prescripción sin ella, ¿no? Y los de venta libre, pues, también habrá que ir con freno. Porque son sustancias químicas que ingresan a nuestro cuerpo y pueden alterarlo. No son sustancias orgánicas, son sintéticas. Entonces, el cuerpo no las reconoce. El sistema inmune lo ve como un invasor, como un agresor. Y en esa lucha, pues, hay destrucción en donde va a insertarse ese tipo de químico, donde penetra por los músculos. Por lo tanto, al estar atacando al sistema inmune, ese tipo de sustancias, esos alérgenos, esos tóxicos, esos venenos, pues, hay destrucción muscular. Porque ya se impregnaron demasiado en los músculos, en los tendones, en los ligamentos. Entonces, ya vimos unas situaciones, ¿no? Reacción alérgica también, exposición a una sustancia tóxica, exposición a un medicamento. O puede haber otro tipo de enfermedad, ¿no? O puede haber alguna afección reumatoide. Puede ser un virus. Vamos a distinguir claramente que no solamente es una inflamación de los músculos, sino algunas funciones de ventras tocadas. Vamos a ver unos síntomas. Pero puede ser un virus, ¿no? O puede ser otro agente infeccioso. Ahora, pues, generalmente las miopatías inflamatorias crónicas son idiopáticas. O sea que no se conoce la causa. Bueno, la estamos conociendo, ¿no? Lo que se refiere a este término es con precisión exacta. Que es multifactorial el asunto. Entonces, piensa que son trastornos autoinmunes, en los cuales los glóbulos blancos, a estos también habitualmente combaten las enfermedades, ¿no? Los glóbulos blancos entonces, en lugar de combatir enfermedades, están provocándola. Atacan los vasos sanguíneos, las fibras musculares normales, y el tejido conjuntivo en los órganos, los huesos, las articulaciones. Ahora, ¿quiénes están en riesgo de este padecimiento? ¿Quiénes estamos, mejor dicho? Pues, los adultos también. Los niños, al igual. Ahora, también ataca la piel, ¿no? Se llama dermatomiosis, o dermatomiositis. Es más común en los niños ese tipo de padecimiento. Entonces, pues, puede ser músculo, puede ser piel, ¿no? Y puede ser común en hombres y mujeres. Bueno, hay que ver los síntomas. Es muy importante, ¿no? Analizar los síntomas para poder identificar tempranamente y atacar también, de la misma forma, emitir una respuesta pronto. Bueno, incluye una debilidad muscular lenta, pero progresiva. Comienzan algunos músculos. Le llaman proximales. Aquellos más cercanos al tronco corporal. Hay inflamación que daña las fibras musculares. Eso es lo que causa la debilidad. Pero también hay que tener pendiente, ¿no? Cuidado. Puede afectar las arterias, los vasos sanguíneos. O sea, no solamente el sistema conectivo, sino también puede afectar el sistema circulatorio. Porque, pues, algunos vasitos sanguíneos atraviesan el músculo, entonces también ahí es donde la afección está prosperando hacia el sistema circulatorio. Puede causar debilidad. Puede afectar las arterias, los vasos sanguíneos. Ahora, pues, también hay otros que también podemos identificar quizás con mayor facilidad. Por ejemplo, luego de caminar o estar de pie, la persona puede tropezarse o caer. tiene dificultad para pasar los alimentos. Incluso aquí hay que poner atención, ¿no? Con este tipo de padecimiento, porque también puede haber dificultad para respirar. Algunos pacientes, claro, pueden tener dolor muscular leve, aunque puede ser fuerte, ¿no? Ojalá y siempre fuera leve, ¿no? Pero, pues, es que se refiere a que los músculos afectados son sensibles al tacto. Esto es muy importante, ¿no? De atender. Sobre todo porque muchas personas piensan que es la vejez, ¿no? Que hay de ver viejazo, pero no, también hay de ver a los niños. Se quejan y a veces decimos, ah, te duele porque estás creciendo. Bueno, no siempre. No siempre. Habrá que atender este tipo de situaciones con prontitud para que no haya más daño. Puede presentarse algunos calambres, fíjense. Se presenta en las extremidades. Y para eso no tiene que ser una persona que haga ejercicio y como consecuencia al estar relajado, pues tenga calambres, ¿no? No, aunque no haga ejercicio. Tampoco podemos decir que puede ser un problema circulatorio. Entonces hay que atender esos calambres. Hay plantas, ¿no? Nosotros tenemos unas fórmulas muy buenas, pero sobre todo conocemos la acción terapéutica para evitar los calambres. Las acciones terapéuticas son las propiedades que tienen las plantas en base a sus activos, a sus compuestos. Acuaretica es la acción que vamos a utilizar cuando haya calambres. Acuaretica se llama. Puede haber una disminución del tono muscular, ¿no? Es cuando a simple vista el paciente presenta un caso de delgadez crónica de forma repentina. Se enflaquece, ¿no? La gente se alarma porque cuando se enflaquece pues está perdiendo músculo. ¿Por qué? Porque se está dañando. Ahora también hay que tomar en cuenta de que la piel, pues, queda sin sostén. Entonces la persona se ve más avejentada. Una cosa muy importante de los síntomas de la miopatía es la caída de los párpados. Es un síntoma muy típico, ¿no? De la miopatía. El párpado cae sobre el ojo ocasionando molestias importantes. O sea, decimos, se nos cayó la persiana coloquialmente. A veces lo tomamos a broma, está bien. Hay que estar siempre optimistas pero también hay que estar con un pensamiento de solución. O sea, sí, no me tiro a la pena porque ya me sucedió pero sí me aplico para resolver el tipo de padecimiento que ya se me presentó. esa debilidad muscular sí nos impide realizar nuestras tareas, nuestras actividades. La persona no tiene la fuerza suficiente. La velocidad se hace muy lerda, muy lenta al pasito, ¿no? Decimos nosotros como que exhibe cierta pazguatez. No, no. Pasez, padecimiento. Los músculos no responden. No hay que confundirlo con pazguatez o con cansancio. Claro, se presenta una falta de habilidad motora que se le llama. La persona pues puede volverse torpe, le falla para realizar sus tareas. Bueno, está lenta, ¿no? Eso es frustrante para el paciente. No vayan a pensar que está contento, ¿no? Está sumamente molesto, irritado y por eso su carácter también cambia mucho. Se queja, ¿no? Lo escuchamos cuando se expresa, cuando refiere. Es que no puedo hacer mis cosas, mis quehaceres, me siento inútil. Bueno, hay que también puntualizar, ¿no? para ver con qué nos vamos a orientar más, estar más a la mano al pendiente de cómo observar. La debida facial, creo que sí. Es un síntoma muy característico. ya estamos hablando de que la cara se afloja. Los músculos cuelgan. Ahora, el tiempo que se lleva en que suceda esto no es mucho, ¿eh? Podemos decir que es en un corto periodo de tiempo. Y entonces, si ya sabemos que no va a tardar tanto, pues yo creo que tenemos que a veces que apurarnos, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de miopatía. Hay miopatía de cuerpos centrales que es cuando se provoca una debilidad muscular en general. Y al ser una enfermedad que inicia a veces de que desde que la persona nace pues hay un retraso en el desarrollo. Hay adquirida pues que la que estamos tratando, ¿no? Causas externas pueden ser pues, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Los esteroides pueden causar la descomposición de las proteínas del músculo. Eso puede dar lugar a miopatía. Gente que se preocupa por su cuerpo, pero no en el aspecto salud. En el aspecto disculpen la expresión vanidad, ¿no? que se vea así, dijimos coloquialmente, bien punchado, ¿no? Entonces, utiliza esteroides no valorados por alguna autoridad sanitaria, sino decimos del mercado negro que prometen más, pero no dan garantía de que no vaya la persona a tener efectos secundarios graves. este es uno de los efectos secundarios. Siempre es mejor que ir con un profesional debidamente legalizado, ¿no? También puede ser el alcohol. Bueno, no es lo correcto, ¿no? Que a través de una droga en sí son agentes tóxicos, ¿no? Las drogas. Entonces, son agentes tóxicos, la palabra lo está diciendo, todos se envenenan. Pueden ocasionar un fallo en la estructura del músculo se colapsa, se descompone. Entonces, un tratamiento correcto, aparte de utilizar las plantas correctas y adecuadas, buenas para eso, hay que hacer cambios, que es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? Cambios en nuestro en nuestro diario que hacer, ¿no? En nuestro diario alimentar, en nuestras actividades, en este caso, pues hay que evitar las adicciones, el alcohol, las drogas. Y generalmente, cuando la persona hace esto, si desaparecen, si no todos, la mayoría de los síntomas, puede haber otro tipo de padecimientos colaterales, o pues, que aparezcan junto con este que estamos mencionando. Dependiendo, ¿no? Generalmente, la persona diabética, la persona con hipertensión, la persona con artritis, bueno, aquí hay que evitarlo, ¿no? O resolver todo junto, se puede, por eso son las fórmulas magistrales, donde están adecuadas para el cuadro que presenta una persona, que a veces es un problema sistemático, que aparece en diferentes sistemas. esta repercusión cuando tenemos miopatía, pues, va a tener afectación o eco en lo que es sistema digestivo, sistema renal, sistema hepatobiliar, bueno, en varios, entonces, mejor lo atendemos, ¿no? vamos al corte, regresamos. Bien, vamos a platicar acerca de cómo solucionar un problema muscular serio, en donde ya haya ese tipo de afección, de desgaste, de, pues, de generación del músculo, se está perdiendo y se nota, ¿no? porque, pues, no nos responde igual, hay más torpeza, falta de fuerza, falta de vitalidad, bueno, pues, entonces, hay que atendernos, con plantas, claro, tenemos las acciones terapéuticas que se requieren, pero, he estado mencionando de que se necesita, se necesitan algunos cambios, ¿no? en el estilo de vida, por ejemplo, vamos a necesitar fisioterapia a veces, porque hay que fortalecer, es en la misión, ¿no? el plan, los músculos afectados, hay que recuperar el tono muscular, en general, vamos a rehabilitar el músculo, ¿no? entonces, sí, a veces requiere fisioterapia, bueno, no profesional siempre, ¿no? podemos nosotros utilizar algunas pomadas, algunas gentes que sepan al respecto para mantener, digamos, vivo, ¿no? activo, en función, el músculo, también tenemos que evitar posturas incorrectas, sí, porque a veces, pues, nos tumbamos en el sillón, ¿no? así como pulpos, ¿no? esparramados, nuestra silla no es cómoda, o sea, hay que buscar estar cómodos en esta transición de tener el padecimiento a solucionarlo, buscar ciertas ayudas es correcto, entonces, tenemos que buscar siempre mantener la capacidad de poder desplazarnos, de poder caminar, tenemos que mantener la autonomía, eso es muy importante, porque a veces la persona dice, no, me duele, pues, ahí me quedo tumbado, y empiezan a tomar analgésicos, ¿no? entonces, empiezan a enmascarar el padecimiento, el dolor es un aviso, ¿no? la molestia, la incomodidad que nos está señalando como síntoma nuestro organismo, hay que prestarle atención, ahora, también, pues, ya vimos que hay que quitarse las adicciones, eso, muy importante, ¿no? todo lo que se intoxica, ¿no? hay que, entonces, mantener la movilidad, si, una enfermedad caracteriza por los músculos, por lo tanto, hay que mantener el movimiento, ¿no? la movilidad, es determinante para una calidad de vida satisfactoria, entonces, pues, hay que movernos, ¿qué estoy diciendo? pues, que hay que hacer cierta gimnasia, cierto ejercicio, caminar, no sé lo que se pueda, andar en bicicleta, bailar, o nadar, ¿no? sí, porque es necesario, lo que no se utiliza se atrofia, hay que recordar esta sentencia, bueno, entonces, aparte de eso, pone estas plantas, por supuesto, porque es lo que nos va a permitir la regeneración muscular, nos va a permitir modular el sistema inmunitario, para que no esté en desorden, hay plantas inmunostimulantes que son precisamente para que la persona, el sistema inmune, pues, digamos, recupere su función, que es de defensa, de rechazo, de gérmenes que nos invaden, en fin, la gran biología humana de tener la autocuración, bueno, depende básicamente del sistema inmunitario, no se trata de defendernos o curarnos de un padecimiento que pudo haber sido rechazado por el sistema inmune, está más fácil, ¿no? pero no tan fácil si tomamos en cuenta que el sistema inmune también tiene ciertos requerimientos para que pueda funcionar a plenitud y uno de ellos pues es el cuidado, no intoxicarnos, tóxicos, porque nuestro organismo quiere sacarlos a través del sistema inmune, su acción, pero a veces se impregnan, digamos, se penetran demasiado en nuestro, en nuestros órganos o músculos, tendones, lo que sea, y entonces empieza la destrucción. el sistema inmune tratando de acabar con el elemento que ya penetró, pero al mismo tiempo barrasando, ¿no? Entonces, esto es importante. Primero, antes que nada, evitar ingerir sustancias que sean, pues, químicas, básicamente, que dañen el organismo por su presencia. Y luego hay que hacer una depuración, ¿no? Utilizando antídotos que son unas acciones terapéuticas de las plantas, no es magia. Así se le llama, antídoto. O antivenenos, o antitoxinas, es lo mismo, son sinónimos. Y así vamos a trabajar. Vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez y sus comentarios son importantes, saber qué suplemento nos recomienda para actuar con prontitud cuando aparezca alguno de estos síntomas y cuando queramos nosotros recuperar la función muscular y que sea muy eficiente. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, maestro. Sí, tenemos suplementos alimenticios muy apropiados para tratar todos estos problemas, como por ejemplo la metionina con la encina de mar. Por un lado, la metionina, pues, es un aminoácido que nos va a ayudar a fortalecer nuestro cuerpo, lo va a nutrir, nos va a apoyar en ciertas funciones, como es la pérdida de peso, la ayuda para mantener una salud mental, potenciar los músculos, ayudarlos a que trabajen correctamente, reducir inflamación, personas que tienen alergias, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, este aminoácido y bueno, pues la encina de mar que es una alga marina que principalmente nos va a apoyar a depurar nuestro organismo gracias a que contiene pues una gran cantidad de clorofila, la cual pues es bastante importante para lograr una desintoxicación de la sangre y pues también tiene otros nutrientes como por ejemplo la vitamina C, la cual pues es muy aprovechada para fortalecer el sistema inmunológico y combatir posibles infecciones, prevenirlas, ¿verdad? Entonces, tenemos este este suplemento que es de metionina con enzima de mar que está muy bien indicado para tratar todo este tipo de problemas musculares, pero también nos va a ayudar a combatir la obesidad causada por la falta de movimiento, por la falta de deporte, por estados de alerta de confinamiento en los cuales pues nos vemos más inactivos, más preocupados, en los cuales nos puede invadir la tristeza, la ansiedad, y bueno, pues que nos lleva a tener una vida más sedentaria, nosotros podemos aprovechar la encina de mar para activar nuestro metabolismo, para gastar más energía, más calorías y para ir perdiendo peso de una manera saludable. Aquellas personas que pues tienen problemas relacionados con el exceso de peso por ansiedad, por comer, por nervios, podría decir, coloquialmente, van a aprovechar este suplemento para pues haciar su exceso de apetito, porque este es un síntoma de la obesidad muy característico, el exceso de apetito. Y bueno, pues esta planta pues tiene mucha fibra, lo cual pues es muy saludable, sobre todo para mantener niveles adecuados de colesterol, de triglicéridos en la sangre, evitar el acumulamiento de las grasas en el abdomen, que es propiamente donde cuando una persona tiene obesidad va a almacenar las grasas comúnmente decimos que va a ser panza. Para perder ese sobrepeso se va a utilizar la encina de mar, nos va a apoyar muchísimo, ya que además de que nos va a dar esa energía y nos va a ayudar a activar el metabolismo corporal, pues también es rica en proteínas, las cuales pues es muy aprovechado sobre todo para mejorar el rendimiento deportivo, es muy aprovechado por atletas, pero también lo va a aprovechar a usted que le gusta caminar, que le gusta el atletismo, a lo mejor que sale a correr en las mañanas, que desea perder unos kilitos que tiene de más, puede aprovechar la encina de mar con la metionina sin ningún problema. Personas que también desean desintoxicar su cuerpo, pero también desean pues limpiar su sistema digestivo, pueden aprovechar la metionina con la encina de mar porque va a ayudar también a evitar el estreñimiento, ya que es un laxante ligero que ayuda por su alto contenido en fibra también a contrarrestar los niveles elevados de acidez gástrica, por eso si usted sufre estreñimiento, bueno pues puede aprovechar la metionina con la encina de mar, pero también si usted sufre de acidez gástrica de reflujo, también puede aprovechar este suplemento, le va a ser de gran ayuda, incluso lo toman personas que sufren de hernia yatal, muy característico ese síntoma de reflujo y pues inflamación, para todo esto puede utilizar este suplemento sin ningún problema, personas que desean también mantener sus huesos saludables, fuertes, hay que recordar que esta alga marina pues tiene bastante calcio, bastante fósforo, una gran contenida de hierro, sobre todo de magnesio, lo cual pues va a ayudar a que los huesos se hagan más resistentes y nos va a ayudar también en casos de osteopenia, osteoporosis, personas que sufren de artritis, que tienen inflamaciones en sus articulaciones, que tienen dolor punzante, personas que tienen inflamación en los tobillos, pueden aprovechar la encina de mar y bueno, también pues hay que recordar que pues estas algas marinas son muy nutritivas y contienen gran cantidad de antioxidantes, principalmente carotenoides, uno de esos antioxidantes se llama luteína y es precisamente lo que nuestro cuerpo necesita en la retina para poder pues tener una salud visual adecuada y pues también estos antioxidantes los podemos encontrar en este suplemento que ya viene combinado de encina de mar con metionina. Personas que desean también tomar algo para la belleza, es muy importante que tomen este suplemento ya que se ha observado que mejora la elasticidad de la piel que ayuda a que haya presencia de colágeno en la piel y esto pues ayuda a que también se evite el engrosamiento de la piel en las manos, en el cuerpo en general y se utiliza ampliamente también para evitar y combatir la celulitis por tal motivo esta combinación pues es muy efectiva tanto para desintoxicar su cuerpo y al mismo tiempo portar los nutrientes necesarios que usted necesita para tener un sistema inmunológico resistente y poder costar de una salud en su peso corporal ideal adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos listos para darle sus fórmulas para elaborárselas acertadamente recuerde que pues requerimos de un correo electrónico donde enviarla porque a veces ahí nos detenemos más fácil que nos dé un correo electrónico donde enviar su fórmula y pues usted la recibe con prontitud bien nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted si lo desea reenvíe a alguien la fórmula si es que conoce a personas que no tengan fórmula o bien puede adquirir su fórmula puede adquirir los componentes de la fórmula las plantas y los suplementos para que empiece un tratamiento de inmediato ahí está la tienda en línea para que usted adquiera por esta vía y bueno reciba pronto los productos y empiece con su tratamiento para que no deje pasar el tiempo bueno en este caso pues puede usted comunicarse también a sí mismo por twitter con arroba la voz bajo del ángel o por la plataforma de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores entonces tienda en la ciudad de méxico de reciente apertura de reciente apertura es nueva actualizada en el centro histórico o sea en el centro calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís ahora tomo los teléfonos claro 55 54 44 16 64 55 54 44 16 60 si es el teléfono de allá de la tienda de reciente apertura en chalco avenida coctemo número 36 entre calle Riva Palacio calle Palma frente al banco HSBC en charco de Díazco Barrubias Estado de México no se lo olvide ahí frente al banco HSBC en charco allá en charco de Díazco Barrubias Estado de México en Texcoco tienda autorizada también en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Bache a una cuadra de la catedral en Texcoco está frente a Coppel ahí frente a Coppel puede usted localizar el establecimiento en el primer piso envía a Nicolás Romero Estado de México es calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos colonia Hidalgo ahí envía a Nicolás Romero Estado de México al teléfono vamos a anotarlo 55-16-60-01-19 55-16-60-01-19 en Naucalpan Estado de México tienda autorizada en Naucalpan en la avenida de Gustavo Vaz número 4 va a colonia centro a tres locales de la Zapatería La Rivera en Naucalpan Estado de México al teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Anillo de Circunvalación Ciudad de México claro ahí mismo está la dirección en el centro en la Merced bueno va la dirección entonces Centro de Asesoría Herbolaria Anillo de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Balbuena cerca del metro Estación Merced entre Juan Cuamati y Adolfo Gurrión teléfono 26-12 bueno empezamos con 55 entonces sería 55 26-12-34-79 55-26-12-34-79 en Circunvalación tiene autorizada también ahí mismo Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Balbuena y decimos entre Juan Juan Amati y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55-55-52-08-97 nuevamente 55-55-52-08-97 sí ahí en la Merced línea de ayuda del volario es muy importante porque usted puede pedir sus fórmulas directamente vía telefónica con un asesor del volario sin compromiso le da su fórmula sin problema con gusto pero si usted gusta puede mandar su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar a través de mensajería para que llegue rapidísimo entonces también puede pedir ese servicio pedir la fórmula y bueno si quiere también los componentes de la fórmula adquirirlos comprarlos teléfono para puede recibir asesoría volaria vía telefónica 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 bien son los datos ¿verdad? de contacto vamos a hacer la fórmula parece bien fórmula para el tema del día de hoy utilizando la planta del día de hoy por supuesto ya nos referimos a ella ampliamente para que usted conozca sus efectos beneficiosos en el cuerpo en la salud bien para la miopatía inflamatoria que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los músculos debilidad en los músculos sobre todo los grandes digamos alrededor del cuello en los hombros en la cadera hay problemas por ejemplo para subir las escaleras para levantarse de una silla o para alcanzar objetos por arriba de la cabeza hay dolor muscular a veces leve a veces fuerte hay ahogo al comer si no podemos pasar bien los alimentos o hay aspiración o entrada de alimentos en los pulmones pues otra dificultad también no se respira bien y hay tos curioso verdad pero también no se respira bien y hay tos nos afecta este padecimiento los músculos pues se fijan de varias partes vamos a utilizar nuestros tratamientos entonces hacemos la fórmula anticiparnos a la enfermedad pues es de sabios anotamos entonces primero las plantas el barbasco utilizamos calahuala carricillo raíz del manso valeriana amarilla cachalowal nuevamente barbasco calahuala carricillo raíz del manso valeriana amarilla cachalowal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora suplementos o cápsulas encinas de mar con metionina goji ácido aranquidónico con omega siete shiitake nuevamente encinas de mar con metionina goji ácido aranquidónico con omega siete shiitake bueno vamos a utilizar vamos a tomar una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento el adicional de hoy no para fortalecer el sistema inmune para estar bien a la defensiva y claro para evitar estar descuidados y nos vaya a pescar un virus oportunista vamos a utilizar lo siguiente un elixir entonces vamos a vamos a sugerirlo uno que lleve calcio de coral que también lleve ortiga y vitamina D3 entonces que lleve es un elixir que lleva calcio de coral ortiga y vitamina D3 su clave es 1811 1811 es de forma verde 1811 bien pues esos son ese tratamiento coadyuva pero también si no tiene el padecimiento puede usted utilizar nomás el adicional previniendo anticipándose bien vamos a corte regresamos bien continuamos vamos entonces a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo con la señora Laura Luna bien Laura a tus órdenes en que te ayudo mire doctor a ver si me podría hacer el gran favor de darme una fórmula para mi hijo porque lo acaban de operar de un colesteatoma en un oído y pues quedó muy inflamado y muy adolorido aparte de eso le quitaron el tímpano porque ya tenía muy dañado el oído entonces pues que una fórmula porque según el especialista él va a estar ya de por vida pues viéndolo para que le limpie y para que no se le haga infección supuestamente se le va a estar haciendo infección y infección y pues yo quisiera una fórmula para que no se le hiciera así tan seguido infección o no sé yo le voy a dar su fórmula no te me preocupes para que la auxilie bastante para que se regenere lo que esté dañado para que le ayude ahí para que no no le haga no se le haga tan seguido al menos si no te alarmes eso se puede lograr bien oiga doctor y también quería hacer una preguntita bien rápidamente si tú dime él perdió pues me imagino que perdió algo de audición como se dice de oír sí él ya no va a recuperar eso si se puede pues hay que ver qué tipo de daño tiene generalmente pues cuando ya cesa la inflamación infección ya se empieza a poder valorar mejor pero qué le pasó pues en su oído doctor y también quería preguntarle si esa esa fórmula que usted me va a dar la va a estar usando ya de por vida no sé cómo me diga usted no en herbolaria no se utilizan de por vida en herbolaria se utiliza cuando mucho dos meses si se tiene que continuar utilizando se tienen que descansar dos semanas cuántas semanas perdón mira te voy a explicar cuando ya se sienta bien que ya no tenga la inflamación infección cuando tenga supuración ya nomás hay que tomarla ocho días más y no más solamente que se volvió a infectar se inició otra vez pero no es perpetuo no es condena si me entendiste qué le pasó en su oído se golpeó o qué es que no doctor sabe pues no de o sea dicen el doctor que supuestamente que eso ya venía de hace mucho de que cuando chico si no sé algo una infección o algo pues no algo viral algo algún resfrío no algo así le pasó al oído algo de eso porque ya le digo en más nunca le dio problemas sabe que el problema de él era que se le tapaba el oído y por eso nos dimos cuenta de que se le tapaba y lo llevaba a consultar y fue del modo que que le detectaron le hicieron un estudio y le detectaron que se le estaba comiendo así blanco como una cosita que le iba comiendo todo así alrededor como así ajá y entonces fue del modo que se dieron cuenta y pues lo tuvieron que operar para limpiarle todo el oído y pues le limpiaron todo y le quitaron porque ya tenía ya tenía dañado ya deshecho el tímpano bueno pues entonces hay que tratar que no haya infección que no haya inflamación que ceda para que ya mejore mucho con gusto no te preocupes bueno entonces vamos a utilizar nuestras plantas vamos a buscar bien vamos anotando entonces ya tengo como hacerla bien acahual entonces acahual guaje cereal vamos a utilizar también palomina vamos a utilizar a jengibre también vamos a buscar sabal sin duda y tormentilla ya quedó bien la fórmula acahual guaje cereal palomina a jengibre sabal tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor lo tiene que tomar como agua de uso si y pues tomarlo continuamente continuamente para que vayamos buscando la regeneración hasta donde sea posible porque hubo cirugía pero que no haya infección que no haya pues ese tipo de supuración bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos clorofila levadura de cerveza gelatina natural y para que busquemos la recuperación más completa con crisantelo ya quedó bien entonces clorofila natural levadura de cerveza gelatina natural crisantelo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días soy Ignacio Alejandro Cepeda Martínez doctor bien Ignacio Alejandro Cepeda Martínez a tus órdenes mire doctor este le voy a dar mi edad y todo eso si está bien dime cuantos años tienes ochenta ochenta años cuánto pesas sesenta y siete kilos sesenta y siete kilos y tu estatura uno sesenta correcto ahora dime que tienes uno sesenta a uno sesenta uno sesenta seis cero seis cero ajá ahora dime que te sucede que tienes mire doctor este yo yo me quitaron un pulmón y dos costillas tomo medicina de esa palopata si ya tengo desde que en todo su programa soy consumidor del ángel de la salud que amable es que tomo muchos productos ahí se los voy a nombrar me salen unas manchas rojas en los chamorritos y creo que no se me quitan con nada yo me pongo ajo todos los días pero si se me quita la comezón pero luego ya empieza a arder y resulta que ahora ya por acá arriba por las piernas empiezan a salir sus puntitos rojos dijo mi esposa pues tienes que hablar con un asesor de esos que saben los puntos rojos que aparecieron recientemente es en donde tienen como pues ya voy para dos semanas pero donde salieron en que parte de tu cuerpo abajo de la de las corvas si me dan comezón y no se quitan yo me curo con ajo bueno ahora mi hija me trajo una pomada que se llama marihuanón pues creo que si se me calma con eso pero si lo que tenemos que hacer mira es depurar tu cuerpo porque has tomado muchos fármacos perdón hay que depurar hay que limpiar hay que lavar tu cuerpo internamente para depurar de químicos porque son los que están afectando pero se notan ya la piel es la que estaba tallando yo padezco estreñimiento y soy muy nervioso tomo clonazepam tamsulicina soy ese hipertenso si tengo problemas digestivos insuficiencia venosa si insomnio crónico creo si bueno te voy a hacer tu tratamiento ya vamos a una depuración entonces anotamos utilizamos lo siguiente ingo de china pata de león rábano negro san nicolás del monte zarzaparrilla blanca también también zarzaparrilla negra ahora si ingo de china pata de león rábano negro san nicolás del monte zarzaparrilla blanca zarzaparrilla negra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toman como agua de uso ahora cápsulas utilizamos clorofila aceite digo de tiburón gurma jalea real con vitamina b1 nuevamente clorela aceite digo de tiburón gurma jalea real con vitamina b1 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno pues hemos platicado acerca de cómo pues evitar la atrofia muscular que nos falle pues que haya dolor que haya molestia en nuestros músculos que sigan funcionando bien necesitamos movimiento necesitamos utilizar los suplementos adecuados para la regeneración muscular y también pues que el sistema inmune pues no esté sufriendo ese tipo de confusión ¿no? de que en lugar de defendernos se esté atacando nuestros músculos vamos a utilizar también pues nuestras plantas inmunomoduladoras y con esto nos vamos recuperando bastante pero hay que fortalecernos hay que tener movimiento hay que desintoxicarnos también voluntariamente hay que evitar utilizar pues las drogas ¿verdad? bueno legales y legales también hay que quitarse la adicción a fumar la adicción alcohólica bueno depurar yo una alimentación sana y correcta es lo adecuado para que pues todo no solamente los músculos ¿no? todo en general sufra una corrección adecuada para que podamos continuar con nuestras actividades sobre todo estar fortalecidos ahorita la idea en serio lo que necesitamos es estar fortalecidos no fragilizados cualquier cosita que aparezca de inmediato atenderla para evitar que pues nos debilitemos sucumbamos o que pasemos a un grupo de riesgo entonces fortalecidos quiere decir atender con prontitud cualquier afección bueno ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por por acompañarnos y gracias a Gregorio Rodríguez por su participación Gregorio gracias gracias maestro hasta la próxima bien nos despedimos con una frase de Walt Whitman dijo así si algo es sagrado ese es el cuerpo humano hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias.